¡Hola! Muy buenas tardes a todos, hoy vamos a charlar de uno de los videojuegos más populares de la historia. Probablemente lo hayas visto en arcades, tiendas departamentales, en la sección de maquinitas, lo hayas tenido en consola o lo hayas descargado en móviles. Crazy Taxi está casi literalmente en todos lados. Originalmente era un juego de arcade lanzado en 1999 que tuvo una popularidad masiva, pero el verdadero gran éxito comenzó cuando se le trajo a las consolas. Crazy Taxi hizo su debut como juego casero en el año 2000, fue lanzado en Dreamcast y el aprecio desbordante que tuvo es inmensurable. Vaya que desde entonces todos lo hemos visto o jugado al menos en una ocasión en nuestras vidas. Crazy Taxi salió en arcades, computadoras, Playstation 2, Gamecube, Playstation 3, Xbox 360, PSP, en celulares y tablets Android, en iPhones y iPads, en Steam, en Game Boy Advance y en Xbox original. Sí, no tienes ninguna excusa para no probarlo al menos una vez. Busca alguna opción donde lo puedas jugar y seguramente te gustará. Y bueno, ¿de qué se trata el desquiciado taxi? Muy simple. Eres un conductor de una línea especial de taxis cuyo principal servicio es llevar a clientes que tienen tanta prisa que no les importa si tienen que arriesgar sus vidas o atropellar a medio centenar de peatones con tal de llegar a su destino en segundos. Por ejemplo, una embarazada dando a luz a un viejito que está a punto de hacerse pipí. O como tú, cuando queda la última rebanada de pizza en el refrigerador y tienes miedo que alguien llegue primero y se la coma. Sí, totalmente de vida o muerte. Cuando usan la palabra crazy en el título, hablo en serio, no exageran. Los coches van a un trillón de kilómetros por hora y son indestructibles. Recoge a un cliente, toma nota de a dónde quiere ir y rompe todas las leyes de la física para llegar a una velocidad traumatizante. Llenar el retrovisor de vómito y que te paguen 10 veces más de lo que se le paga a uno de esos taxistas comunes. Bueno, en Crazy Taxi juegas como cuatro diferentes conductores. Axel, Beatty Joe, Gina y John Cena. No, 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 espera, espera, espera. Axel, Beatty Joe, Gina y Gus. Cada uno tiene su propio estilo de taxi, pero se manejan todos virtualmente igual. Pero eso sí, cuenta cada personaje con su personalidad. Mientras conduces van charlando y respondiendo a las quejas o halagos del cliente en cuestión. La versión original Arcade toma lugar en un inmenso mapa inspirado en San Francisco. Y si de chico lo jugaste, sabrás lo que tiene de especial. Es repugnantemente inolvidable, está hermosamente diseñado. Lleno de secretos, clientes, colores y lugares interesantes. Lugares de la vida real. Y después de unas veces te gustará tanto que lo aprenderás entero sin dificultad. En serio, conozco todas las calles hasta el punto en que puedo recorrerlas en mi mente de memoria. Así de memorables son. De acuerdo, en Arcade teníamos este juego genial con una ciudad grande y cuatro personajes para divertirse. Todo bien hasta ahora, ¿verdad? Bueno, la versión de consola la puedes tomar como una edición ultra extendida. Escuchen esto. No solo tienes la ciudad entera del Arcade, también tienes una ciudad totalmente nueva por si quieres variar las cosas un poco. Puedes elegir entre la ciudad Arcade y esta nueva ciudad original para ejercer tus habilidades de taxista de manicomio. La nueva ciudad es similar a la clásica, pero en una disposición diferente para dar variedad y desafíos nuevos. Pero, oh señor, eso no es todo. Ahora tienes un nuevo modo de juego llamado Crazy Box. Y este probablemente será uno de los desafíos más adictivos de todos. En Crazy Box dispones de un montón de diferentes niveles y minijuegos, donde puedes practicar tus habilidades, maniobras y hacer desafíos bastante alocados. Conforme avanzas en cada desafío, continúas haciendo la caja más y más grande abriendo a su paso contenido para divertirte. El giro de estos minijuegos es romper récords personales y competir con tus amigos en vencer sus marcas. La victoria más grande de tu vida no será casarte o tener un buen empleo. Será romper mi récord en Crazy Taxi. Les advierto, nadie podrá. Soy el amo. De acuerdo, lo siento. Eso es Crazy Taxi y superficialmente veamos la jugabilidad. A simple vista los controles son simples. Con el gatillo aceleras, con el otro gatillo frenas, con los botones cambias entre reversa y adelante, con la palanca análoga apuntas y con otro botón puedes revisar tu destino. Pero Crazy Taxi oculta en su esquema un oscuro secreto que solo algunos se dieron la molestia de averiguar. Los desarrolladores agregaron dos maniobras extras que son fundamentales para jugar. Y cruelmente las pusieron en una combinación de botones alienígena. Hablo en serio. ¿A quién se le ocurrió hacerlo de esta forma? De acuerdo, veamos. Acelerar normalmente es una cosa, pero en Crazy Taxi para poder ir a grandes velocidades necesitas hacer boost, impulso, usar nitro, meter novena, apachurrarle a la propulsión o como quieran llamarle. Para hacer esto tienes que primero soltar el acelerador. Lo más rápido antes de que se empiece a detener el carro, cambiar a reversa, luego volver a delantera de nuevo y al mismo tiempo golpear el acelerador, ya sea así o dándole un pequeño retraso de tiempo entre el acelerador y la delantera. ¿Lo entendieron? Yo tampoco, las primeras 10 veces que lo intenté. En orden, sueltas, reversa, delantera, acelera. Y en ese orden tan veloz como puedas, el carro saldrá disparado hacia adelante a toda velocidad cada vez que lo hagas. Yo no sabía esto, pero cada 5 segundos tienes que hacerlo si quieres ser bueno en este juego. No se preocupen, una vez que lo entienden es muy sencillo de hacer. La segunda maniobra, algo curiosa, es el derrape, que también es fundamental al hacer vueltas. Para derrapar debes deslizar tus dedos entre los botones de reversa y delantera como si estuvieses encendiendo un cerillo. Sí, no hay ningún problema con estas dos maniobras, es solo que es un poco antiintuitivo tener que presionar reversa para ir más rápido hacia adelante. Una vez que los aprendas, será pan comido y te volverás adicto a hacerlos. Ayudan bastante. Mientras conduzcas por la ciudad, verás peatones pidiendo ser recogidos, rodeados por un círculo. Estaciónate cerca, caminarán hacia ti y se subirán, y debes llevarlos tan rápido como puedas. Recibes puntos por saltar, derrapar, pasar entre autos sin chocar y llegar en determinados tiempos. Hay dos modos de juego, el modo arcade y el modo por tiempo. En el modo arcade tienes un contador que puede ir subiendo en minutos al tomar clientes y se acaba la partida al agotarse el reloj. Y en el modo estándar, escoges una cantidad fija de minutos y debes recoger tantos clientes como puedas en ese lapso. Una vez que acabes la partida, te darán los puntos, te calificarán y te darán tu licencia y un score alfabético para que presumas tu habilidad con todos tus amigos. Ahora veamos el aspecto gráfico. Para un juego de Dreamcast, luce sensual. Explota muy bien las capacidades del sistema de forma óptima y logra ser uniforme en su estilo de modelos 3D primitivos y paleta de colores viva. Un juego hermoso para su época y de corte hermoso en general. El problema sin embargo es que al haber sido lanzado en posteriores consolas más potentes, siempre ha permanecido con los mismos gráficos, nunca lo han remasterizado ni tal. Y para los estándares tan exigentes de hoy en día, la presentación no se considera ya a la par. A mí me importa un carajo los gráficos y mientras comunique bien la idea visualmente y tenga un buen arte, a mí me encanta. Pero siendo objetivos, gráficamente no ha añejado muy bien Crazy Taxi que digamos. Ahora hablemos del quizás más grande aspecto que a propósito dejé para el último. El sonido en Crazy Taxi es lo que al unísono ha deleitado a los jugadores desde 1999 hasta hoy. El gran golpe extremo que te da el juego al experimentarlo es por los oídos. En breve, una parte es por la voz maniaca y graciosa del narrador. Hey, come on over, have some fun with Crazy Taxi. Pero el relleno cremosito de este pastel de vainilla y esteroides es la música. Sega contrató a dos bandas de rock indie que dieran vida a la música del juego, The Offspring y Bad Religion. Y con las canciones de estas dos bandas es que el juego logra llevarte de la mano a la experiencia más radical y pegajosa de la vida. La música es gran parte de lo que llevó a este juego a convertirse en una adicción. La banda sonora es tan pero que tan buena que la gente no perdonó a Sega cuando por causas de derecho de autor tuvo que quitarla en la versión de computadora. Por esto no se preocupen, la gente es muy inteligente. Fans pudieron desensamblar el juego y crear un conveniente parche para que la puedas reintroducir en el juego y seguir disfrutando con sus respectivas melodías originales. Y esta dedicación al punto de traerla de vuelta es testamento de lo grandiosa que es. Tan grandiosa que Sega volvió a recuperar los derechos y la versión de dispositivos de Android y iOS cuenta con ella de nuevo. Muy bien, les dejo 100% a ustedes que oigan las canciones en el juego y descubran por qué Crazy Taxi es la droga imposible de dejar que es. Eso es Crazy Taxi, el juego más loco, adictivo y original que verás en años. Ah, ya se me acabó el diálogo. ¿Qué diré? Tomaré un descanso. ¡We're back! ¡It's Crazy Taxi 2! ¡Oh, pero por supuesto! ¿No les dije? ¡Sega lanzó Crazy Taxi 2! Sinceramente no se puede hacer una reseña a Crazy Taxi 2 porque, bueno, es exactamente igual al 1. Los carros se mueven igual, los gráficos son exactamente iguales. Esta vez el soundtrack viene por parte solo de The Offspring. Pero sí, las canciones son igual de energéticas y grandiosas. Aquí juegas con otros cuatro taxistas diferentes en los mismos modos de tiempo. Y al igual que Crazy Taxi, tienes dos ciudades a escoger. Ambas basadas esta vez en Nueva York. ¿Hay cambios? Sí, dos cambios muy importantes. Ahora tienes un nuevo movimiento, el salto. Con un botón puedes lanzar el auto en el aire y llegar a nuevos terrenos. El otro gran cambio también es muy notable. Ahora puedes recoger pasajeros en grupos. Es decir, por la calle verás a grupos de dos, tres o cuatro personas juntas en un círculo. Y al recogerlas ahorras el tiempo de buscar clientes individualmente. Esto es un giro interesante porque recibes más dinero. Pero si llegas a fallar o se te acaba el tiempo, todo el dinero recolectado por el grupo lo pierdes. Oh, también puedes grabar tus récords y mejores jugadas automáticamente en video y reproducirlos luego para que tus amigos lo vean. ¿Recuerdan Crazy Bugs? ¿El modo de minijuegos? Pues ahora regresa con nuevos minijuegos. Igual de adictivos, igual de locos, igual de novedosos. Algunos son remixes de niveles del Crazy Bugs original, pero adaptados a tu nueva habilidad de saltar. Este nuevo modo de minijuego se llama Crazy Pyramid en honor a la forma de pirámide que tiene. E igual a como Crazy Bugs hacía alusión a la forma de caja del menú de los minijuegos ahí. Sí, definitivamente eso es todo lo que puedo decir de Crazy Taxi 2. En el 1 como en el 2 puedes desbloquear autos secretos, mapas de la ciudad y otros modos escondidos que ustedes deben descubrir. Ahora sí, he terminado y me quedé sin guión. Voy a tomar un descanso. ¿Espera qué? ¿Cómo que salió Crazy Taxi para el Game Boy Advance? ¡Pero si ni siquiera es una consola de 3D de 16 bits! Ay, en breve. No hay mucho que decir de Crazy Taxi Catch a Ride para el Game Boy Advance. Sega, con ayuda de una empresa tercera, crearon uno de los algoritmos más complejos y técnicamente avanzados que lograba renderizar verdaderos gráficos 3D en el Game Boy Advance, similar a Star Fox en el SNES con el chip FX. Y sí, esto es Crazy Taxi 1 entero, pero con gráficos a muy baja resolución y cuenta de geometría horrible. No les quito su esfuerzo, en verdad es un milagro técnico que lograran programar la ciudad entera de Crazy Taxi en una portátil de tan poco poder gráfico a nivel 3D. Pero en verdad la jugabilidad sufre mucho por el bajo framerate y el poco nivel de detalle a la distancia que hay. Básicamente son los mejores gráficos que vas a ver en un Game Boy Advance, pero el gameplay está como ¡Ayuda! ¡No puedo! ¡Mátame! Y sí, incluso están los minijuegos. Es absolutamente increíble que a nivel técnico hayan logrado hacer esto. Pero no era lo óptimo esforzarse tanto por una experiencia tan limitada. Creo que hubiera sido una mejor idea crear un Crazy Taxi 2D más visiblemente optimizado, ya sea en perspectiva de arriba a abajo como GTA Advance o trasera como Outrun. Pero lo hecho, hecho está. ¡Ay, mátame por favor! Ahora sí, ya no hay nada más que decir. Iré a dormir a mi... ¡Crazy Taxi 3! ¡Ah! Solo bromeaba. Lo mejor siempre lo dejo hasta el final. Y Crazy Taxi 3 es sin duda el mejor broche de oro para cerrar este sobre de papel aluminio. Sega decidió crear un Crazy Taxi 3 para el Xbox original y la PC. Pero no, no bajen la guardia. Esperen a oír esto. En Crazy Taxi 3 puedes jugar con los personajes de Crazy Taxi 1, 2 y los nuevos personajes exclusivos del 3. Esta vez, en lugar de dos ciudades como en el 1 y 2, tienes 3. Las dos ciudades de los juegos anteriores y una tercera que es la nueva y brillante zona de Crazy Taxi 3. Crazy Taxi 1 era en San Francisco, Crazy Taxi 2 en Nueva York y Crazy Taxi 3 es en... ¡Las Vegas, nena! Todos los carros de los personajes de Crazy Taxi anteriores están remasterizados y remodelados para tener más detalles. Al igual que los conductores mismos. Similar que en el 2, puedes saltar y recoger grupos de personas. Pero ustedes dirán... Espera, si puedes saltar y también puedes visitar la ciudad de Crazy Taxi 1, eso quiere decir que... podrías ir a zonas prohibidas por tener más habilidad de movimiento y tal, ¿no? Agárrense de sus sillas. Toda la ciudad la han rediseñado y expandido desde el mismo modelo original para que ahora puedas subir por arriba de las casas, entrar a los lugares que antes estaban cerrados y descubrir rincones nuevos y edificios que nunca habías visto. Básicamente quitaron todos los límites y barreras invisibles que había antes para recorrer zonas nuevas. Oh, y un cambio muy favorable es que la aceleración alienígena de la cual les contaba ahora lanza fuego bajo las llantas para indicarte que la hiciste correctamente. Antes no podías saberlo. No había un indicador visual. Y ahora sí, Crazy Box y Crazy Pyramid. Por supuesto que aquí también ha regresado el modo de minijuegos. Esta vez se llama Crazy X y tiene nuevos retos por hacer. Regresan los mismos modos de tiempo. La función de guardar repeticiones, el soundtrack de Bad Religion y Offspring. Todo bien. Ya no hay más que decir. Eso es Crazy Taxi 3. Pero bueno, aquí llego a un punto agridulce para la serie. Con Crazy Taxi 3 se resalta muy obvio que la fórmula estaba en sus últimas gotas. Con juegos modernos cada vez más profundos, la idea y concepto de Crazy Taxi no daba más espacio para crear más títulos. La fórmula envejeció y Crazy Taxi 3, aunque es bueno, se siente como un reciclaje del 2. Y Crazy Taxi 2, aunque es muy bueno, se siente como un reciclaje del 1. Por eso hice esta reseña de todos los Crazy Taxi que hay. Porque a mi parecer todos son lo mismo, pero con diferentes escenarios. No puedo decir que solo jueguen el 3, porque en el 1 y 2 hay cosas que me encantan. Y sobre todo el 1 y 2 siento que no se lo deben perder por nada del mundo. Más bien traten a los 3 títulos como un mismo juego. Llévenlo casual y no esperen mucha profundidad de ello. Crazy Taxi es un juego arcade para competir y jugar casualmente. No hay historia o trasfondo, solo diversión pura. Sin duda no me importaría sentarme cualquier día a maratonear cualquiera de los 3, porque para este punto da lo mismo. Son 3 obras que te harán divertirte sin fin. Crazy Taxi 1, 2 y 3. Crazy Taxi Catch a Ride se llevan un 10 de 10. No olviden encontrar diversión a cada momento y conducir de forma segura. O maniaca, o como quieran. Ahora sí, se me ha acabado el diálogo y los veo en el próximo... ¡Oh, vamos! ¡Ay, maldita sean! ¡20 segundos! Sega, después de años de haber abandonado Crazy Taxi, decidió lanzar un juego para móviles con esta tendencia por las microtransacciones y tal. No se juega como Crazy Taxi, solo tiene la apariencia similar. Es como un Subway Surfers, pero donde te mueves por rieles predefinidos, pero con un taxi. No, no es un Crazy Taxi 4, ni siquiera es un Crazy Taxi. Solo se llama Crazy Taxi, pero esto ya no es Crazy Taxi. No es malo, es uno de esos móviles gratis, casuales, para pagar por ayuditas y competir con tus amigos. Crazy Taxi City Rush para celulares. Un juego de móviles donde no hay nada similar a los Crazy Taxi originales. Aún así se lleva un... ¡10 de 10! Para que ya por fin me dejen terminar mi diálogo. Los veo en el próximo capítulo, déjenme sus comentarios. ¡Chao! ¡Ay, acabé!